Esta es la emoción de un hincha, la emoción de un hincha que se vive acá. ¡Es campeones! ¡Gracias de país! Bueno, acabamos con Marianita, hoy todo el Uruguay se para por completo, es el segundo partido de Uruguay, tenemos un contrincante bastante fuerte, pero acabamos, vamos a la intendencia a ver el partido por primera vez, vamos a estar con todos los hinchas compartiendo. ¡Gracias! Hay que ganar hoy. ¡Obvio! Nada de 0 a 0. ¿No me haces habilitar fuerte un gol? No, uno no, dos por lo menos, dos por lo menos. ¡Dos! ¡Dos! Ya que no tengo dos camisas, bueno, por lo menos me pincho. Miren, de verdad que está genial la banderita que me hicieron, me encantó, fue a voluntad, así que si ven a la chica por ahí en estos días, pues ya saben, le pueden aportar algo y se hacen la banderita acá de Uruguay, ya que no tenía camisa celeste, me puse una que encontré. La banderita, vamos, esa garra que arruga. ¡Vamos arriba! Bueno, ya estamos llegando a la intendencia, vamos a disfrutar del partido, faltan pocos minutitos, vamos cruzando la calle. Ya se están reuniendo los hinchas acá, miren lo que es esto, ya la gente se está reuniendo acá, ya se siente el calor de los hinchas uruguayos. Por allá está la pantallita donde vamos a ver todo el partido en primera fila. Miren lo que me compró Marianita, una gorra así como para estar en tono, para la ocasión, para el momento, ya nos quitamos una gorrita, gracias a María que me prestó la gorra. Bueno, vamos a disfrutar de este gran partido porque vamos a quedar por lo menos 1 a 0. ¿Qué dices tú, Marianita? ¿Qué dices tú? Sí, por lo menos de 1 a 0. ¡Ánimo! Esa garra, Uruguaya, ¡vamos! La emoción de la gente... No, 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 qué divino, qué divino, un pueblo unido. Acá está. Estoy súper contenta, súper contenta, súper contenta porque de verdad es primera vez que vengo acá a la intendencia a disfrutar de un partido. Bueno, acá está la gente ya pronta, toda la gente emocionada. Sí. Bueno, a Marianita le regalaron una gorrita aquí de la intendencia para que se proteja del sol. Ya está llegando toda la hinchada. Ya estamos todos acá, miren, miren, miren lo que es esto, miren, miren, así vive Uruguay el mundial. ¡Volveremos a ser campeones! Como la primera vez. Esta es la emoción de un hincha, la emoción de un hincha que se vive acá. Es impresionante lo que vive el uruguayo el mundial. ¡Saludos! ¡Vamos a Uruguay! ¡Vamos a Uruguay! ¡5 a 0 se come Portugal! ¡Opa! ¡5 a 0! ¡7 a 0! ¡7 a 0 mucho, no? ¡Sí, pero! Bueno, bueno, vamos, vamos, vamos a ganar. Muy bien, muy bien. A ver, Marianita, ¿por qué la gente está acá? O este sol intenso para ver el mundial y no en su casa con un airecito, un ventilador, están acá todos. Es que es por la garra, por la fuerza. Es como estar en el estadio, que uno no puede estar porque está en Qatar, si no podemos pagarnos el viaje a Qatar. Pero estamos acá compartiendo entre todos los uruguayos la misma fuerza, la misma garra. Otros lo hacen también por cábala, porque en realidad los partidos se transmiten gratis por los canales uruguayos. No es porque no lo puedan televisar en su casa, sino que es porque es como venir al estadio. ¡Ah, bravo! Fácil. Acá salió a la gente ansiosa esperando. Faltan menos de 15 minutos para que empiece el partido. Esto se está poniendo fuerte, candela, todo lleno de gente para compartir. Bueno, acá estamos nosotros. Aunque no seamos uruguayos, estamos acá con la garra charrúa apoyando a todo el Uruguay. Fácil. 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 Mucha emoción, se sienten, ahora vamos a luchar, vamos Casi, casi, casi me tengo un gol Vamos Uruguay, vamos Uruguay, vamos Termino el primer tiempo, la gente se fue a hidratar y todo lo demás, estuvimos muy cerca, muy cerca, muy cerca Vamos a esperar este segundo tiempo a ver cómo queda Uruguay, no digo que 1 a 0 va a quedar Uruguay-Portugal ¡Bravo! 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 Bueno, no fue esta vez, terminamos el partido 2 a 0 Lo importante es que estuvimos apoyando a la selección uruguaya, estuvimos con esa garra charrúa y vivimos este gran momento Por lo pronto me despido, hasta un nuevo video Nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.